7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a hablar de Parsic que nos lo habéis pedido y bueno aquí lo tenemos 500 millones de tokens que no están mal 500 millones de circulación solamente el 60% con lo cual capitalización total 87 miento capitalización 500 máximo total 310 en circulación 210 con lo cual muy poquito en mercado solo el 42% capitalización 36 pero en realidad son 87 mal rollito este es el contrato aquí pone 310 claro nos dice 54 pero en algún sitio debe ser 500 no sabemos el por qué entonces bueno aquí están las diferentes cantidades en Parsic tiene 100.000 100 millones luego usted tiene 41 millones 12 las reservas son 100 millones a 0.17 pues es una pasta vale son 17 millones de dólares aquí de reservas entonces bueno no tenemos muy claro exactamente esta situación que es construye tu nueva web 3 unicor vale un conjunto una red full suite data network una red total digamos de aplicaciones de datos utilizado para construir el back office de todas las aplicaciones web 3 y protocolos para que esto es una herramienta vale que esto es Parsic esto ya lo hemos hecho hace tiempo lo usamos en su momento ya le perdimos la pista pero mira aquí aparece Binance Polygon Avalanche Arbitrum Metis Ethereum aquí tenemos los productos web 3 APIs construidos por Parsic Tsunami API una web 3 API para todo el SDK vale acceso a los balances en tiempo real e históricos DataLakes los lagos de datos API NFT un API DEX o sea que tienes un montón de cosas aquí estarían los precios de las aplicaciones vale y aquí tienes pues eso desde bueno está bien aquí una aplicación de 400 que tampoco es mucho pero el enterprise que puede ser la polla vale y los contactos la comunidad casos de uso web 3 games trading platform análisis y research NFT projects compliance aprendizaje marketplace back office comunidad twitter telegram el twitter que siempre es el más interesante en 2018 si 65.000 70.000 seguidores son pocos vale hombre pues no no hace muchos publicados aquí tenemos bueno algunos retuits algunos fijados vale no no hace mucho pero bueno se supone que son herramientas herramientas web 3 vale y aquí está el conjunto de herramientas que son bastante potentes vale aquí hay documentos transferencias datos fundamentales distribuidos en tiempo real o sea bueno está mal no está nada mal tienes un twitter un discar un youtube un reddit vamos a ver aquí que tenemos aquí pues hombre pues lleva bastante tiempo 72 vídeos que lleva bastante tiempo aquí y este es el reddit los links anuncios septiembre del 22 bueno no tiene mucha gente pero bueno no está mal entonces que cotiza en diferentes exchange Coinbase OKX Gate.io Kucoin Uniswap vale también lo tenemos en Mexte que nos ha salido cuando hemos entrado en Mexte recordatorio del listado del par PRK USDT que se selecciona si usted quitado como UST si cualquier problema relacionado con el proyecto no se efectifica eficazmente en un plazo determinado Mexte retirará el este o sea que lo pueden retirar o sea que debe de haber alguna historia no sabemos cuál en el cual pues oye si no cumplen los requisitos que le pide el exchange pues lo mandan al carajo pues esto solo lo hemos visto aquí en otros sitios no lo hemos no lo hemos visto entonces bueno vamos a analizarlo en Kucoin que también lo tenemos en Gate.io pero fijaos aquí que nos ha dado un pequeño así como palo entonces nos da un poco de miedo la verdad ¿por qué nos da miedo? porque hombre si te sale ese mensajito pues pues entonces hay que tener cuidado vale aquí tenemos el gráfico vamos a irnos a semanal llevará mucho tiempo a ver ¿qué vemos aquí? lo que vemos aquí es que pues fijaos todos los máximos son decrecientes menos el primero aquí son breves es que se pega un lechón de cojones la verdad llegó a la zona de los dos o sea ahora está ha caído más de un 90% de los máximos casi un 95% o 96% el RSI en gráfico semanal está sobrecomprado a ver no nos gusta por estas advertencias ¿vale? con lo cual habrá alguna historia con el proyecto pero bueno si queremos trabajar podemos comprar encima de esta línea ¿vale? sería comprar entre la zona 0.14 0.15 y demás objetivos pues seguramente aquí duplicar precios multiplicar por 4 multiplicar por 8 y aquí llegar a multiplicar por 30 no tiene más estos son los objetivos estos son los objetivos que vemos pero lo importante es entrar por aquí con poca cantidad si alguien hace alguna excursión que lo haga con poca cantidad intentando entrar lo más cerca posible de la zona de soporte así que esto es Parseek tiene alguna advertencia con lo cual ojito en gate.io parece que va bien la advertencia puede ser cualquier cosa documental que decir si no cumple lo que le piden pues oye te quito no porque yo quieras sino porque yo yo necesito este papel si no lo tengo no puedes cotizar aquí me parece razonable así que nada el suelo durmiente parece que está despertando le damos en el corto plazo máximo 1 por 4 y en el largo plazo 1 por 25 un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas con nosotros nos siquiera con nosotros que hay y